Buenas tardes, Karina. Información en vivo desde los exteriores de la sede de salud, donde en estos momentos pacientes con hipertensión pulmonar vienen protestando por el rechazo de esta institución a dos tratamientos que ellos requerían para mejorar su calidad de vida. Alicia García, vocera de la Organización de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, explicó que estas dos medicinas permitían ayudar a aquellos que estaban en estadios más avanzados de esta enfermedad o los grados más severos. Además, indicó que las medicinas que a la fecha les entrega esta salud no les brindaría la ayuda que requieren. Incluso reportaron demoras en la entrega de estos insumos. Escuchamos. Un tratamiento llamado Selexipac para pacientes en grado intermedio y el otro que es la medicina tereprostinil para pacientes que están en alto riesgo. Entonces, nos han rechazado ambos tratamientos que tienen diferentes líneas de acción. Los tratamientos que estábamos solicitando disminuyen el ingreso a hospitalizaciones, a emergencias, mejoran la calidad de vida, aumentan los años de vida. Podemos tener mayor actividad física con estos tratamientos. Sin estos tratamientos simplemente estamos condenados a morir. En el salud solamente dan Sildenafil y Bocentan, que son para los estadios leves, para las personas que están comenzando con la enfermedad, que inclusive ni siquiera son de buena calidad. Entonces, ahí también tenemos un deterioro más rápido de los pacientes porque no son buenas medicinas las que dan. No las que necesitan. Ni siquiera las que necesitamos. Y encima hay retrasos en la entrega de estas medicinas. Cada seis meses los pacientes están reclamando porque son interrumpidos sus tratamientos. Entonces, ni siquiera pueden tener adherencia a las medicinas. Carina, por más de diez años estos pacientes vienen luchando para la aprobación de estos dos tratamientos. Sin embargo, les ha sido rechazado nuevamente por E-Salud. En otro momento, Alicia García, la vocera, también expresó su preocupación por la designación de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, como presidenta ejecutiva de Salud. Escuchemos. Con mucha preocupación porque la lucha que venimos teniendo los pacientes con hipertensión pulmonar es la lucha que venimos haciendo con muchas de las organizaciones con enfermedades raras. En el MISA, cuando se tuvo como ministra a la doctora Rosa, no se han tenido muchos avances en enfermedades raras, avances que debieron darse, modificaciones que debieron darse. Y el hecho que esté ahora a cargo de salud nos preocupa sumamente porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a haber la misma indiferencia frente a enfermedades raras. Para comentarte, Carina, que el tema de la hipertensión pulmonar, esta enfermedad no tiene cura, es una enfermedad rara que no tiene cura, sin embargo, y es más, puede empeorar con el tiempo. Sin embargo, los medicamentos es precisamente lo que ayuda a mitigar estos síntomas que tienen los pacientes. Por eso ellos pedían que se adquieran estos dos nuevos tratamientos para mitigar estos síntomas y mejorar su calidad de vida. Hasta este momento se sabe que ha habido una reunión entre la vocera de estos pacientes y personal de salud, sin embargo, esperan que esto llegue a una solución porque teman que otra vez se les rechace y no pueden encontrar estos tratamientos por los que vienen luchando durante años. Esta información que tenemos en vivo para Exitosa en Lima, en los 95.5.